305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la colección de los programas de Gerencia para Todos. Estamos hablando de más de 5.000 programas agrupados por temas. Y por supuesto, siempre agradecer a 305 Media TV. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos ven a través de 305 Media TV. A través de los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de personas que tienen esta aplicación, los televisores Roku, a nivel global. También, por supuesto, a través de 305 Media TV, nuestra página web. También en Facebook, Instagram y Twitter. Y claro, gracias a la dirección técnica del señor Elvis Vilches y a la dirección general de Carlos Márquez. Estamos aquí. Mire, hay algo muy importante que nos han pedido a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué invertir como anunciantes o sponsors aquí en Gerencia para Todos? Eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos el acceso para invertir aquí en Gerencia para Todos. Porque tenemos la capacidad para transmitir los mensajes de nuestros anunciantes, aliados y sponsors con rendimiento superior mediante la adaptación de su inversión publicitaria con métricas de efectividad, innovación y creatividad para lograr una comunicación directa, útil y eficaz con sus mercados y clientes. Tenemos además la convergencia de ventajas para nuestros anunciantes y sponsors. Hacemos un estudio competitivo de su marca y productos para el tratamiento y presentación de sus productos con las ventajas que requiere su inversión aquí en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos alcanza con altísima economía clientes por puntos de interés en nuestras secciones con especialistas en negocios, emprendimiento, estilo de vida, finanzas e inversiones, real estate, tecnología e información crítica en economía y política. Porque brindamos información de interés y utilidad para públicos económicamente activos, multi-targets y muy importante, alcanzamos a los millennials y mucho más con poder, personas con poder de compra en multilocalidades geolocalizadas, de manera regional, si hablamos de Latinoamérica, nacional aquí en los Estados Unidos, por ciudades y también con carácter multinacional porque tocamos temas específicos de cada país. De modo que es muy fácil aprovechar las grandes ventajas de Gerencia para Todos en los mercados de emprendimiento B2B, B2C, C2C, alcanzar clientes que son seguidores y televidentes bilingües de Roku TV, 305Web y las redes sociales. Gerencia para Todos desarrolla contenidos y estrategia digital para los objetivos particulares de ustedes en sus propias redes y comunicaciones directas con sus clientes o futuros clientes. Para sus campañas multimedia, estrategias en social networks hechas a la medida. Y nuestras secciones especializadas de Gerencia para Todos en Emprendimiento Total, Finanzas para Todos con la Máquina Financiera, Liderazgo para Todos, Debate Productivo, Global Total, Consumo Inteligente, Observatorio Gastronómico y Leyes para Todos. Por eso, integramos una estrategia con sugerencia de publicidad o mercadeo o también podemos brindarle nuestros servicios de outsourcing en publicidad, mercadeo y relaciones públicas. En fin, Gerencia para Todos es un hub para el desarrollo de negocios. Con esto respondemos muchísimas preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Derecho para Todos. Queremos hablar con la doctora Morela Salazar Dajer. Ella es abogado, especialista en temas de inmigración aquí en los Estados Unidos con todas las certificaciones correspondientes para ello. Y por eso vamos a tocar un tema muy importante que ella va a introducir a continuación. Doctora Morela Salazar, por favor, el tema de hoy. Sí, señor. Hoy el tema que nos compete es la petición familiar. La petición familiar en el sistema de inmigración se crea con el objetivo de la unificación de la familia. Por lo tanto, cualquier ciudadano norteamericano tiene la potestad de pedir a un familiar directo. El familiar directo son, se consideran, subcónyuge, hijos menores de 21 años, padres e hijos adoptivos. Por lo tanto, si se es ciudadano norteamericano, no hay periodos de espera cuando se van a pedir a estos parientes directos, inmediatos. Para estas personas o parientes directos no hay cupos de visas limitadas. Es decir, toda persona que sea un pariente directo, llámese hijo, cónyuge o padres de un ciudadano americano, puede directamente acceder a un cupo para la residencia permanente. Ahora bien, si se es residente permanente de los Estados Unidos, también se tiene la opción de pedir a un familiar directo. Pero en este caso ya entramos en categorías. Y lo que significan estas categorías es que hay cupos limitados y estos cupos limitados hacen que, por supuesto, hayan plazos de espera. Un residente de los Estados Unidos legal puede igualmente pedir a su cónyuge. Sin embargo, no hay un cupo inmediato para que el cónyuge logre un beneficio migratorio inmediato. Tendría que esperar un plazo de tiempo. Asimismo, pues, con respecto a hijos. Luego hay una aplicación a los hijos solteros mayores de 21 años o hijos casados, igualmente mayores de 21 años. Todos estos entran en distintos tipos de categoría. Una de las cosas importantes a destacar acá es que este proceso se inicia con un formulario que es el conocido como la I-130. Esta petición o este formulario se puede introducir dentro del sistema de inmigración, incluso estando el familiar fuera del territorio norteamericano. Se espera el lapso pertinente para que el sistema de inmigración lo evalúe y de inmediato, en el momento que se aprueba, entonces tenemos que esperar a la fecha de prioridad que establece ese formulario para poder solicitar el, bien sea el ajuste de estatus o la petición de la visa de inmigrante a nivel consular. Y explico un poco la diferencia de estos dos. Una persona que está en los Estados Unidos, en territorio norteamericano, y está esperando, ¿verdad?, la aprobación de este formulario I-130, tiene que esperar luego a su fecha de prioridad, y si ha permanecido en los Estados Unidos de manera legal, puede entonces ajustar su estatus. Sea cual sea el estatus del que venía, lo ajusta, entonces, a la residencia permanente. Si la persona o beneficiario de esta petición está fuera del país, entonces se hace el trámite a través del consulado donde se encuentra esta persona. Y este, el proceso es de la siguiente manera. Una vez que la I-130 es aprobada por el servicio de inmigración, el servicio de inmigración notifica al National Visa Center, el cual a su vez notifica al consulado correspondiente para que el beneficiario pueda ir a una entrevista con un oficial consular y allí se le otorga lo que llaman visa de inmigrante para poder acceder o entrar de manera regular como inmigrante en esta ocasión en los Estados Unidos. Y aquí se espera a través del correo postal que le llegue la residencia permanente, o el green card, como llamamos. Una pregunta, una pregunta, doctora Salazar. El tema de los cupos. Algunas personas nos envían su mensaje. ¿Por qué ese tema de los cupos? Si alguien tiene derecho a hacer esa petición y cumple con todos los requisitos, ¿por qué además debe haber el tema del cupo? Ajá. En principio, el que tiene el derecho inmediato es el ciudadano americano que pida a su cónyuge, hijos menores de 21 años, hijos adoptivos, o a sus padres, siempre y cuando el ciudadano americano sea mayor de 21 años. Eso es lo que llama immediate relative, es decir, parentesco inmediato. Estos no tienen periodos de espera, estos son directos. Piden la residencia directamente y hay un cupo hábil, habilitado para esta persona. Ajá, que ese es el punto. Cuando hablamos de los cupos, hablamos de personas, por ejemplo, residentes permanentes que están pidiendo a parientes. Llámese esposos o llámese hijos. El residente permanente, cuando hace una solicitud, entra dentro de estos cupos. O sea, no es el ciudadano, es el residente el que tiene que esperar a que se haga disponible un cupo para que su beneficiario o su pariente goce de un beneficio migratorio. Muy bien. Ahora, en la experiencia suya, doctora Salazar, ¿en cuánto tiempo ese familiar entra en los Estados Unidos de forma legal y efectiva? En la experiencia suya. Los que estamos hablando, que están fuera del país, necesitan un periodo... Depende realmente del tipo de vínculo o parentesco que haya. Si es el cónyuge de un residente americano, ahorita los tiempos de espera están alrededor de los tres años, cuatro años. Luego, si están fuera del país, tienen que acudir a una cita en la embajada o en el consulado, mejor dicho. Y el consulado se está tomando ahorita un buen plazo de tiempo también, sobre todo ahora, dada la pandemia, que todos estos procesos han estado paralizados, porque los consulados hoy en día no tienen mayor actividad. De hecho, las pocas cosas o los pocos procesos que se están llevando a cabo son justamente cuando son, bien sean ciudadanos que se quedaron fuera del país o ciudadanos americanos que están pidiendo a un familiar que está fuera del país o residentes que están pidiendo a un familiar que está fuera del país. Pero los procesos, señores, están muy lentos. Entiendo. Incluso dentro de estos procesos existe también la posibilidad de pedir a un hermano, si usted es ciudadano americano. Pero los tiempos de espera son eternos. Por lo tanto, muchas veces yo hago una radiografía del caso en particular y muchas veces se consiguen otras vías, muchos más expeditas para esa persona, en vez de estar esperando a que tu familiar te pida. Pero hoy quería concentrarme única y exclusivamente en que entiendan que existe este tipo de proceso para darle beneficios a personas que tienen parentesco, bien sean con ciudadanos americanos o con residentes legales de los Estados Unidos. Muy bien, doctora Salazar. Vamos a tratar ese punto en nuestro próximo programa para dar estas cápsulas y podamos asimilar toda esta información. Aparecieron los datos de la doctora Salazar Dager durante su intervención, pero sin crear sus teléfonos, doctora, porque hay muchas personas interesadas. Mi teléfono de la oficina directamente es el 305-901-9745. Repito, 305-901-9745. Muchísimas gracias a la doctora Morela Salazar Dager por acompañarnos, brindarnos esta información tan importante. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú.